Normalmente. Te mando un beso enorme. Hasta luego. Gracias, Jero. Ya vamos a volver a Mar del Plata. Y nos metemos de lleno en otra polémica. Está con nosotros Martín Rodríguez Llebra. Bienvenido, Martín. Buenas tardes. Pergamino bajo la lupa, ¿no? Porque la gente se anota en locales partidarios y se puede vacunar. Sí, Pergamino es quien lo exhibió. El intendente de Pergamino es quien lo exhibió. Pero es algo que está pasando en toda la provincia de Buenos Aires. El plan Vacunate es el plan de la provincia de Buenos Aires para inscribir a quienes quieren darse la vacuna, que es optativo, por supuesto, se puede hacer por Internet. Pero la Cámpora, el bloque de concejales del Frente de Todos, el PAMI manejado por la Cámpora y sectores del peronismo abren sus oficinas, sus unidades básicas para inscribir, ayudar a la gente que se quiere inscribir en el plan de vacunación. Es muy polémico. ¿Por qué? Porque al igual que cuando, por ejemplo, se reparten subsidios sociales en locales partidarios, esto que es un plan del Estado para algo tan importante como vacunar a la población contra el coronavirus, no tendría por qué hacerse en un local partidario. Hay lugares estatales, públicos, hospitales, centros de salud, municipios, lo que quieras, oficinas que no responden a un partido político donde uno puede hacer el trámite, además de que se puede hacer por Internet, por supuesto. Hace ruido, como mínimo. Hace mucho ruido. Se lo vamos a preguntar al Intendente de Pergamino, que ya está con nosotros en línea, Javier Martínez. Intendente, ¿cómo le va? Buena tarde y gracias por el contacto. Bueno, les agradezco la comunicación. Coincido 100% con la introducción que ha hecho Martín. En realidad nos están respetando los canales institucionales que existen en estas ciudades, ciudades del interior que se han preparado para transitar la pandemia, que han planificado el trabajo de las distintas áreas en la pandemia, que hace más de 10 meses que vienen sufriendo y luchando contra esta enfermedad tan difícil que transitamos. Y donde toda la estructura municipal, más allá de la provincial y tanto la estructura pública como privada, han trabajado en forma mancomunada para que nuestros vecinos estén bien atendidos y que cada uno de ellos que necesitó del resorte del Estado o del resorte de la salud en general lo ha tenido. Por eso hace un par de días, cuando nuestro gobernador manifestó que había peleado la pandemia con un escarbadiente, nuestra estructura principalmente de servicios de atención esencial, sea salud, sea seguridad o sea los servicios básicos, sintió como un desconcierto por las palabras del gobernador, porque se ha hecho mucho esfuerzo, no solamente desde lo humano, sino desde lo material, ya que les cuento la situación de mi ciudad. Pergamino, su ciudad cabecera y sus 12 pueblos de campaña tienen 27 centros de atención primaria, 15 ubicados en la ciudad, en distintos lugares estratégicos y uno en cada uno de sus pueblos. Esos que fueron nuestra barrera de trabajo, junto con nuestro SAME, con nuestro hospital y con nuestra estructura privada, es lo que hoy se nota resentido por esta nueva comunicación que hemos tenido, informal, donde mediante flyer, el ministerio y a través de la región sanitaria, flyer que levantan muy eufóricos algunos componentes de la Cámpora o del Movimiento Nuevo Encuentro, relegan toda esa estructura que hace 10 meses que está trabajando en cada uno de esos centros de atención primaria, obviamente tenemos nuestro médico, nuestra enfermera, nuestro asistente social, generalmente están en contacto, muy en contacto con cada uno de esos barrios. Bueno, han relegado el sistema de vacunarte y han puesto como referentes, tanto de la información como de la registración, a unidades que tienen que ver con la Cámpora, con el nuevo encuentro, creciendo nosotros haciendo un uso muy, pero muy, muy inapropiado de un recurso público y de una cuestión pública que le ha costado tanto transitar a nuestros vecinos. Intendente, ¿usted tiene información de qué es lo que pasa en esas reuniones a las que convocan las unidades básicas o estos centros partidarios? ¿Qué es lo que le dicen a la gente? ¿Qué tipo de información o qué tipo de servicio le ofrecen? ¿Le han comunicado algo? Porque ya está ocurriendo, ¿no? Esto tomó estado público ayer a primeras horas de la mañana. Ellos marcan distintas dependencias que son locales partidarios. Ahí no sabemos quién va a atender a nuestros vecinos. Francamente, no sabemos quién le va a informar, qué le van a informar. Por lo que hemos visto en ciudades cercanas, porque ahí la primera comunicación que logramos cursar a la región sanitaria la hicimos en forma conjunta con los intendentes de San Nicolás y de Ramallo, sí hemos notado que se bajan un conjunto de becas como becarios, que esos becarios recibirían alguna preparación o alguna información, porque informarle a nuestros vecinos sobre un plan de vacunación y sobre las características que una vacuna puede tener en una persona con más o menos riesgo, con determinada edad. Bueno, creemos que son cosas tan sensibles que nosotros sí nos animamos a volcarla dentro de nuestro centro de atención primaria, porque están los equipos médicos dentro de nuestro centro de vacunación. Tenemos un vacunatorio que tiene 60 años de historia. Pero, sinceramente, exponer a nuestros vecinos a ir a un local partidario, no sabemos, francamente, aún no sabemos, y eso es parte de lo que le hemos pedido a la región sanitaria, que nos informe quién le va a dar la información y quién va a registrar a nuestros vecinos en esos lugares. ¿Y tiene alguna sospecha de que pueda usarse esta capacidad o este poder político de estas agrupaciones para, de alguna manera, orientar la fila, digamos, de quién se vacuna antes o quién no? O sea, darle prioridad, exactamente, ¿no? A quien se anote en un local de la Cámpora, por ejemplo, respecto de quien no lo hace de esa manera. Yo creo que lo que tengo por muy seguro y lo que creo que es lo que hoy duele al pergaminense que ha sostenido con sus tributos todo este sistema de nuestros centros de atención primaria, lo que hoy duele es que no se use el canal institucional y se usen canales paralelos. Y en esos canales paralelos también hay un dispendio de recursos estatales porque se están activando otros canales y nosotros ya tenemos nuestros canales para poder informarle a la gente y eso ya está pagado por nuestra estructura municipal. Lo mismo está pasando con los centros que están preparando para vacunar. No obstante tener 27 centros de atención primaria y un vacunatorio municipal, están preparando escuelas públicas para vacunar a la población y sabiendo que esas escuelas tienen que cumplir otro rol y que ese rol hoy de la presencialidad tiene características tan esenciales y tan importantes que parece un despropósito no usar nuestros centros y querer usar los colegios que los necesitamos para la formación de los chicos. Intendente, muchísimas gracias por su contacto y por sus palabras, un poco para tratar de aclarar si es que se puede lo que está sucediendo allí. Gracias, muy amable, lo dejamos seguir trabajando. Buena tarde. Muy amable, muy buenas tardes. Gracias. Como mínimo ruido, ¿no Martín? Mucho ruido y algo que, aclaremos, no solamente está ocurriendo en Pergamino, sino que sobre todo en el conurbano bonaerense está habiendo muchos puestos políticos, algunos respondiendo incluso a los intendentes. La típica carpita en la esquina. La carpita en la esquina, que te dan información, te dicen que te pueden anotar y en el fondo lo que hay es un uso político de recursos, en este caso, muy sensibles del Estado. Gracias, Martín. Como siempre, un placer. Toda la información del ámbito político. Les quiero aclarar algo, no se muevan de la pantalla de La Nación más porque hoy tenemos un viernes a pura información internacional. En un ratito vamos a estar en México, en vivo, en Playa del Carmen, para que nos cuenten cómo se está viviendo el turismo en plena pandemia, si ha vuelto algo a la normalidad.